En el vídeo de hoy jugamos un face to face epiquísimo donde tendremos que elegir el camino correcto para no encontrarnos de frente contra nuestros enemigos En este caso, mis enemigos son Raptor Gamer e Invector En el vídeo tendréis saltos mortales, choques alucinantes, gritos de terror y muchísimo más Mira el vídeo hasta el final y no te pierdas ni un segundo de este increíble vídeo si eres un pochuelo de Kokoro Y tampoco te olvides de dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita Ahora sí, ¿estás listo? ¡Comienza el vídeo! ¡Y empieza el face to face increíble! ¡Vamos gente! ¡Vaya voy a reemplar! Hoy voy a elegir el camino correcto El camino correcto, el que elijo yo, toma el Raptor, a tu casa El que elijo yo, ven aquí, ven aquí ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡No se cae visto! ¡No se cae visto! ¡Aigo, hay, ojo, hay, ojo! ¡Pillo el rebuco! ¡Fue el rebuco de la muerte! ¡Llego! ¡Hei llego! ¡Hei llego! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me he explotado! ¡Maldito Raptor! ¡Qué fringao! No, 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 sino Víctor Víctor, mirá, mirá, mirá ¿izquierda, izquierda, izquierda? ¿Cómo que izquierda? ¿Pero tienes una izquierda? ¿Qué pasa a la izquierda? Sí, sí, yo estoy en el chico a ti, chaval ¡No, no, no! ¡No, no, no te pasa a la izquierda! ¡Hala! ¡Ata luego! No puedo pasar Buena suerte ¿Dónde estás? Porque me piro por rato ¡Ostras Raptor! ¡Ostras Raptor! ¡Os habéis caído los dos a la vez! ¡Que pringao! ¡Que pringao, chaval! ¡Aguanta, aguanta Río! Voy a acabar con esa rata Sí, sí, Raptor Pues mira por el cielo porque voy a saltar por encima tuya ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! En verdad no tanto, en verdad no tanto ¡Ven aquí, Río! ¿Dónde está? ¡Me ha esquivado el ratón! ¡Me ha esquivado el ratón! ¡Cambio de coche! ¡Yo ya tengo un nuevo coche! ¡Pringadísimo! ¡Claro que he llegado la rata! ¡Claro que he llegado la rata! ¡Que viene Vitor! ¡Que viene Vitor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Y se salva la rata! ¡Y se salva la rata! Y tú ves, ya no vas primero, ¿no? ¡Voy segundo! ¡Es el gran papu! Te pillo el rebufo, te pillo el rebufo Voy super lento, voy super lento, voy super lento ¡Pero qué haces, no frenes, tonto! Para que no me pillen el rebufo ¡Pero si ahora no podemos subir, tontorrón! Es verdad, hay que pillar super velocidad Este coche no era un 4x4 Sí, un 4x4 un poco moj... ¡Víctor! ¡Un poco mojonero! ¿Y el raptor dónde está? ¡4x4 es 16! ¡Así! Sí El hombre matemáticamente está perfecto ¡No! ¡No me choques! ¡No me choques raptor! ¡No me choques! ¡Llega por favor Rius! ¡He llegado! ¡Víctor! ¡Voy por el rebufo! Sí, pues buena suerte, pilla el rebufo que quieras Porque yo ya no estoy ahí ¡Me piro! ¿Van a saltar por la rampa? ¡Van a saltar por la rampa! ¡Por la mega rampa! ¡Ya estamos! ¡Una moto! ¡Una moto a ver! ¡Oh! ¡Una pedazo de... ¡Lo va a reventar! ¡Lo va a reventar! ¡Venga, salgo! ¡Adiós pricao! ¡A por Rius! ¡No! ¡Se ha checao de frente! ¡Que viene raptor! ¡Que viene raptor! ¡Y me caigo! ¡Y me caigo yo solo! ¡Y me caigo yo solo! El raptor no llega ¡No! ¡No he muerto yo solo! ¡Pero bueno! ¡Que voy el último! ¡Que voy el último! ¡Como un pringao! ¡Pero cómo voy el último! ¡Vale, vale! ¡Al raptor rompío fácil! ¡Raptorcito! ¡Ven aquí! ¡Mira como agarro! ¡Este! ¡Trampolín! ¡Un salto! ¡Es un salto de trampolín! ¡Se llama salto! ¡Vamos raptor! ¡Te adelanto! ¡Que chiste! ¡Hola, abrigadísimo! ¡Es una bici! ¡Te hemos visto! ¡Claro que te hemos visto! ¡Es una bici! ¡Nadie me saluda! ¡Es una bici! ¿Qué? ¿En serio? Claro, vamos, haciendo S Dale a la S O a la F Deja pulsada la F Oiga, que rato me ha pegado a mi Que el rato me ha pegado a mi Obviamente porque no No necesitas dar esta la S No te diré que S Oiga, está algo pringado ¿Sabes que pasa? Que yo ya he llegado al final Y voy con un coche bomba ¿Un coche bomba? Vale, pues entonces vamos nosotros por aquí Para que no nos pille el rato Sí, 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 que no vaya Mira, mira, mira que el pringado El pringado se ha ido por el otro lado El pringado se ha ido por el otro lado Otro le vino con un coche buenísimo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, ayuda Ayuda, por favor Ayuda, por favor No, no, no No puede pasar Corre Raptor, corre Corre Lo ha colido, lo ha colido, lo ha colido Se le ha hecho el lío, le ha hecho el lío Le ha hecho el lío Lo ha esquivado también Que ha hecho el lío Que ha hecho el lío del Montepío On the line On the line Que va primero el rato Que no quiera Que no quiera No me choques, pringado Yo nunca te chocaré a Reus Estamos aquí en el semáforo rojo Estamos en el semáforo rojo Uy, que le pasa rato, que le pasa rato Empuja, empuja, empuja Nunca vamos a salir Si que tienen aquí bloqueado Es verdad, es verdad Es fácil salir Vale, muy bien, Rattor Así me gusta Ahora Pero, que no nos choquemos todos Que somos tontos o que Vale, yo paso por aquí Yo paso por aquí Que no pasas Si somos tontos Rius Que no pasamos Que no pasamos Pero Rattor, quítate Que hay que hacerlo recto Voy, 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 voy Mira, mira, Víctor Pasa, ya está, tío Paso, Víctor Pasa conmigo Pasa conmigo Pasa conmigo El Víctor, el Víctor Exploto, exploto, exploto Rattor, quítate No me pasas Vale, que pase uno Que pase uno y luego otro Venga, vamos, va Adiós Rattor, a tu casa Muy bien, y ahora voy yo No, no he pasao No he pasao Corre, Rattor Corre Dígalo atrás Dígalo atrás Ahora sí he pasao He brincao, estoy aquí Estoy aquí Me estoy aliando las piernas Que huelen las piernas Ya que huelen las piernas de raptor Las piernas de raptor huelen a reptil Adiós Rattor, brincao Me voy al agua Me hago con el salto Vamos, chaval Voy con una moto Otra vez la moto Vale, vale La moto era fácil La moto era fácil A ver Pero por arriba nunca le voy mucho Tenemos que elegir Cada uno Un lado Pero no por mucho tiempo Me he chocado contra el raptor Y he perdido tiempo Me cago en la leche Y ahora qué Corfanko No sube la moto No sube la moto No sube la moto La mía tampoco sube Hay que hacer eses Hay que hacer eses Hay que hacer eses Que he pesado con la S Que la S Que la S funciona La S funciona Así Y ahí Vaya que he subido He subido haciendo eses Pero nada así se funciona Claro que funciona Hombre que soy un genio Rius tiene cerebro Tengo un cerebro de pollo Pero un cerebro Vamos, 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 vamos Voy a llegar Qué coche tiene Víctor Pilla la mega rampa Rius Pilla la mega rampa No he levantado La mega rampa no chaval Pilla la mega rampa Pilla la mega rampa Pilla la mega rampa Pilla la mega rampa Pues te vas Volando Volando voy Volando vengo 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 Toma raptor Toma raptor Toma raptor Toma raptor Pilla 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 Ostras no Ya han pasado el niño No Gracias Gracias Rius eres increíble Me cago en la leche tío Como lo hacen siempre Para que yo quede último Qué pesados Rius 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 Hay algo que Dime Víctor Hay algo que aún No sabes ¿Qué? Y es que No vas a poder hacer el salto de la rampa final ¿Por qué? Porque se te mete el coche por dentro ¿Qué dices? Uhhh ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Me he salido! ¡Voy primerísimo! ¡Vienes lo que yo quería! No puede ser Porque me he caído en la curva esta Qué pringao Y dónde está Víctor ¿Dónde está Víctor? Me he caído yo también ¿Pero cómo vais a caer con el coche rampa? Es que es complicado el coche rampa Pero no es fácil Tiene sus trucos Vale Vale A ver Subo hacia arriba Ojo Que vienen Que vienen A ver ¿Que vienen? contra ti no se por que ni idea vamos vamos hay que hacer la S hay que hacer la S con este coche tambien vamos por favor sube cochecito sube confío no seras si us play si si con la S vamos que me ha adelantado Víctor que esta muy delante mia me ha pillado mucha ventaja corre 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 no te he pillado nada de ventajas todo lo que te habia pillado se ha pillado y ahora hago el salto por aqui en medio oh no Víctor le tengo le tengo le tengo y el raptor lo hace el salto y el raptor lo hace el salto me voy ultimo voy ultimo otra vez esto es la historia del gta 5 online pero como va su coche vale este coche me gusta donde estas atrapado aqui en la flecha que frigao no te queda explotado voy primero voy primerisimo explotado 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 como una palomita como una palomita voy primero ahora si voy a hacer un buff flick aqui en el aire voy a hacer un buff flick asi lo has practicado no pero da igual buff flick voy a explotar voy a explotar llego 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 he llegado siiii ponte suerte eh porque raptor se ha quedado pillado en la rampa no puedo salir de aqui hasta luego le he traspasado esto que es eh eh victor mira lo que me ha pasado ven dale a la x dale a la x no rio 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 adios frigaos adios frigaos que rata asquerosa que frigaos me hace caso que rata de que sirve de la x te conviertes en un bote para el agua pero ahora mismo nos hace falta el agua jajaja claro pringadisimo salto 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 y cambio de coche vale tengo el coche rampa ahi estamos yo estoy en problemas yo estoy al ultimo ahorita llevo un coche por detras de vosotros ah si? vas fastidiado eh raptor es que me paso ojito tengo cambio de coche aqui en medio esto es muy raro parece que voy a llegar a la meta ya ojo veo la meta veo la meta sii la veo voy a ganar voy a ganar voy a ganar voy a ganar veo la meta que os fastidien pringados estoy 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 aqui le doy a la f le doy a la f y toma voy a ganar dejame avanzar ahora si victoria del papu me tiro de marcha atrás mira marcha la vega y todo sobrado victoría air ¡Gracias! ¡Gracias!